Gracias, buenas tardes. El gobernante destacó a su llegada a la funeraria que ante el riesgo que enfrentan los agentes policiales en el combate a la inseguridad, su gobierno les garantiza todo su respaldo. En el caso del teniente Carvajal, el teniente Carvajal era una persona de grandes condiciones. Lo fue tanto que el hecho en que falleció, él no estaba en servicio. El oficial de 32 años murió baleado la noche del martes, cuando mientras cenaba con unos amigos en el Parque Sameji de Santiago, se percató de un asalto a dos jóvenes e intentó impedirlo. Yo quiero que se clarezca el hecho, que digan las circunstancias en que murió mi hijo y que paguen los culpables. Ya me dejaron sin mi muchacho. Los dos asaltantes que no han sido identificados huyeron de la escena con las prendas que le habían robado y con el arma de reglamento del propio oficial abatido. Vulgares delincuentes, hubieran atracado a una persona cerca de la mesa donde ellos estaban, ellos se percataron, él estaba con otro oficial y dos personas más. Intentaron repelirle lo que era el atraco, pero los jóvenes no le dieron tiempo a nada. El teniente Ramírez Carvajal, el segundo de cuatro hermanos, residía con su esposa en la ciudad Juan Bosch de Santo Domingo Este, pero estaba asignado a la DICRIM en Santiago. Estamos avanzando en investigación, en las próximas horas, cuando ya tenemos más detalles contundentes de la investigación, la prensa tendrá conocimiento. La policía detalló en un comunicado que la gente era muy estimado, considerado una persona y un profesional ejemplar, con un alto sentido del deber. Sus restos serán sepultados esta tarde en el cementerio Cristo Salvador. De acuerdo con la Policía Nacional, se realizan las labores de búsqueda e identificación de los responsables a quienes se les exhorta a entregarse a las autoridades por la vía que entiendan pertinente. Es toda la información que tengo. Yo retorno con ustedes al set de noticias. Gracias.